Esperando que se encuentren muy bien, continúa hasta el final de esta oración. Entonces, lo que te pido es concentración. Te urge dinero, esta es tu oración, comencemos, concéntrate. Oremos, San Cipriano, para tener todo lo que quieras, oración de prosperidad. Esta invocación se ha de repetir tres veces durante treinta noches en las mismas horas, de nueve a once. Yo, Jonás Ufutino, monje del Monasterio del Negro, solemnemente, postrado de rodillas ante el firmamento estrellado, que he tenido tratos con todos los espíritus superiores de la corte inferior. Ellos me han mostrado esta invocación escrita en pergamino inmaculado, y recitado como ya se ha indicado. Esta es la llave o clavícula es conocida por el gran talismán, dominatur, o dominador, invencible de Vitoria, y entonces si tienes duda no prosigas. En el nombre tres veces santo y poderoso del Supremo Hacedor de todas las cosas, en el nombre del Hijo y Santo Espíritu, uno y trino, por la gracia concedida a los ángeles de luz. Por la que a mí me ha dado al formarme persona humana, a imagen y semejanza suya, por el poder que confirió a los siete planetas. Yo te pido a ti, y a los astros, elementos y espíritus creados, que escuchen mi ruego en esta solemne hora, y que le doten de la gracia, para que por su medio logre, yo cuantas maravillas me proponga, siempre en obra del bien propio. O astro solitario y misterioso, que caminas eternamente por ese espacio sin límite, derramando tu melancólica luz sobre este planeta llamado Tierra, yo, el más humilde de los mortales, te pido toda la riqueza y prosperidad, todo el amor consumado, y toda prosperidad. Con tu gracia, prendo esta vela negra, y te pido en esta solemne hora, fijes tus rayos y mercedes sobre este metal que lleva tu imagen, o poderos ancipriano. Yo te pido a ti, y a los astros, elementos y espíritus creados, que escuchen mi ruego en esta solemne hora, y que le doten de la gracia, para que por su medio logre, yo cuantas maravillas me proponga, siempre en obra del bien propio. Dotándole de las virtudes mágicas necesarias, para que por su mediación pueda conseguir la dicha, la fortuna, la salud, el poder y el amor durante el curso de mi vida sobre este planeta. Con tu gracia, prendo esta vela negra, y te pido en esta solemne hora, fijes tus rayos y mercedes sobre este metal que lleva tu imagen, o poderos ancipriano. Tu grande y bendito ángel de Dios, que gobiernas como jefe del cuaternario número de la altitud, yo soy el sirviente del más alto, tú que dispensas las virtudes sobre el cielo, la tierra o el infierno, te invoco. Oh, Dios Todopoderoso, Padre Celeste que has creado todas las cosas en servicio y utilidad del hombre, te doy las más humildes y reverentes acciones de gracias. Porque por tu gran bondad, has permitido que, sin riesgo, pudiera yo haber hecho pacto con uno de tus espíritus rebeldes, sometiéndole a darme todo lo que me fuere necesario. Yo, os agradezco, oh, Dios Todopoderoso, el bien con que me has colmado esta noche, designándote concederme, a mí, insignificante criatura, tus preciosos favores. Gran Dios, es cuando he conocido la fuerza y todo el poder de tus grandes promesas cuando dijiste, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán. Y cuando tus has ordenado y recomendado socorrer al pobre, digna de inspirarme verdaderos sentimientos de caridad. Con tu gracia, prendo esta vela negra, y te pido en esta solemne hora fijes tus rayos y mercedes sobre este metal que lleva tu imagen o poderos ansipriano. Y es que yo pueda emplear, en una obra santa, gran parte de los bienes con que tu gran divinidad ha querido colmarme. Oh, poderoso Dios, que yo goce con tranquilidad de estas riquezas de que soy poseedor, y no permitas que ningún espíritu rebelde me perjudique en que sea yo dueño. Inspírame también, oh, gran Dios, los sentimientos necesarios para poder desprenderme de las garras del demonio y de todos los espíritus malignos. Yo me pongo, soberano Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en vuestra santa protección. Se pide lo que deseas, y te quedarás en silencio, hasta que la veladora se apague. Si atiendes a mi suplica, yo te prometo en agradecimiento a tus favores, recordarte en todas las horas de mi vida. Amén. Dicha la anterior oración con verdadera fe y amor de Dios, y deseo de obrar siempre bien, puedes, sin cuidado ninguno, retirarte de aquellos lugares, en la seguridad de que los malos espíritus no se acercarán a molestarte. Me despido de ti, mi estimados amigos y amigas, nos vemos en la próxima oración. Saludos y hasta pronto, no te olvides de ser parte de nuestro canal, comparte y suscríbete, dale un like a mis videos, bendiciones y éxitos. Nos vemos en la próxima oración, muchas gracias.